¡Hey amigos! Me acaba de llamar Minitoon y me ha dicho de que Sissy acaba de renunciar. ¿Qué pasa con todo el elenco hasta que se va? Y ahora tenemos que conseguir una nueva Sissy para poder continuar con las grabaciones. Y voy a entrevistar a unas a ver cómo va. A ver, tú pareces normal, excepto por tu cara. ¿Mi cara? No tengo nada de malo. Contrátame. Desde hace semanas estoy buscando trabajo. ¿What? Oye, mucho tiempo en la playa. No, no, no. Sissy, recuerda, es una cebra. ¿Y qué crees que soy? ¿Eres ciego? Usas lentes por las... Ah, tú pareces normal. ¿Pero por qué estás a espalda? Volteate. ¿Qué? ¿What? Tú eres un desastre. No me convences. Esta Sissy es muy alta. ¡No! ¿Alta? ¿No es mi culpa que seas un gorgojo? Esta Sissy es de hielo. Muy fría. Como el corazón de ella. Esta se cansó de esperar y se fue. ¡George! ¿Qué te he dicho? Tú no. Contrátame. Quiero trabajar. Ah, esta Sissy es de Ben 10. Tiene cuatro brazos. A ver, tú pareces normal, pero tu cabeza está muy grande. Sí, sí, mamadísima. Ya te he dicho que tú ya has salido muchos videos. ¡No! Ah, tú pareces normal, excepto porque... ¿Qué? ¿Tienes una pata? ¡Ah! ¡No! Esta Sissy no es Sissy. Es su cabeza, creo. Ah, pateamos. No, 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 no. Tú eres de otro juego. Así que... ¡No! Ah, ok. Las cosas se están poniendo raras. Se están poniendo turbias. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero este no es de Among Us? Ah, no creo que haya nada peor. ¿Qué, qué, qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡What the f...! ¿Qué rayos eres tú? Soy Asissy2500. Contrátame o acabaré con tu canal. ¡No me mates!